Eduardo Herrera se quedará en Pumas. Al menos esa fue la promesa que le hizo la directiva del equipo a los jugadores, ya que saben de la importancia del delantero en el equipo universitario. Sí, bueno, creo que justamente hablé con el presidente, con el técnico, y creo que Lalo va a seguir acá. Lalo no va a salir de Pumas, que es un jugador muy importante para nosotros. Sí, Lalo es un gran profesional, es un gran que está empezando, que está haciendo bien las cosas, y bueno, y ojalá que ahora en Copa América también haga muchos goles. Bueno, acá como comentó el técnico, creo que él quiere mantener el equipo del torneo pasado, y bueno, creo que lo más importante para nosotros es de hacer una buena pretemporada, y después jugar los partidos amistosos para llegar bien para el torneo. Apoyarán a los nuevos integrantes del plantel, y está prohibido tener otra mala campaña como la pasada. Sí, la verdad que sí, la verdad que todo lo que llegan, saben perfectamente dónde llegan, llega un club importante del fútbol mexicano, que siempre tiene que ser protagonista en el torneo, y creo que acá también nosotros a lo que llegan siempre tratamos de ayudar para que se adapte rápido al estilo de juego de Pumas. Bueno, sí, por supuesto, creo que duele, ¿no? Para todos nosotros, creo que Pumas es una institución grande, como te digo otra vez, y duele mucho, y eso ya nos puede pasar, creo que todos los días, entrenamiento a entrenamiento, partido por partido, tenemos que mejorar todo eso para poder entrar otra vez a la liguilla. Gracias.